Hola Sala Verde, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy tengo una sorpresa para comenzar la semana porque quiero que esta semana, que es la última antes de las vacaciones, la comencemos bailando. Bien divertido, pero esperen, esperen ahí que una amiga trajo una canción. Esperen. Hola Sala Verde, ¿cómo les va? ¿Se acuerdan de mí? Vine a visitarlos nuevamente porque traje hoy un saludo diferente. Vamos a cantar y a bailar una canción que es muy conocida por ustedes. ¿Se animan? No escuché. ¿Se animan? ¡Ay, bueno, buenísimo! Vamos, vamos a divertirnos, ¿eh? Esperen que me voy con la señora Rocío a poner la canción. Esperen ahí. El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pollito Lalo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás Y ahora lo vamos a hacer saltando en un pie El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pollito Lalo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta Y ahora lo vamos a hacer agachaditos El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pollito Lalo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado El cocodrilo Dante camina hacia adelante El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pollito Lalo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado Y ahora saltando en los dos pies El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pollito Lalo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado Y ahora los movimientos muy exagerados ¡Vamos! El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pollito Lalo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado ¡Muy bien! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Muy bien, amigos! ¡Qué lindo empezar la semana así, divirtiéndonos! Ahora les tiro un beso ¡Tirales un beso, Margarita! Y que tengan una hermosa semana ¡Tirales un beso, Margarita!